¿Qué es un proyecto presentado por el concejal Falsone? Sí, la verdad que un proyecto presentado por el concejal Falsone, pero que viene siendo discutido desde hace mucho tiempo. La encargada de zoonosis viene transitando desde hace mucho tiempo en este consejo del liberante y los profesionales también de veterinaria y que están a cargo, en este caso, del centro de zoonosis. Con lo cual hemos establecido y se ha establecido un protocolo para cualquier animal que tenga este tipo de enfermedad. Sabemos que esta enfermedad es incurable, que tiene dos alternativas. Una es un tratamiento de por vida, donde tiene que tener una pastilla o una inyección, digamos, hecha por el veterinario. Y otra es la eutanasia. Ante eso, obviamente, nosotros estamos a favor de que esto sea controlado hasta que el tiempo de vida del animal con el tratamiento se pueda llegar a estirar. De todas maneras, es una ordenanza muy ambiciosa que prevé un protocolo de trabajo, donde ese protocolo de trabajo tiene que estar consensuado con la municipalidad para que haga los controles, para que haga el cierre de la zona infectada o de la zona donde puede existir algún animal, donde haga un cordón de seguridad, sobre todo, ir a atacar ese lugar. Y sobre todo que esto tiene que ser, por lo menos, un trabajo cuando se detecta un animal con lesmaniasis en toda la manzana, en toda la cuadra, o por lo menos en tres cuadras aproximadamente, para ver si otro animal no existe. Lo importante de controlar esto es que no se convierta en una epidemia. Nosotros tenemos muy pocos casos de lesmaniasis, pero en otros lugares, como Posadas, por ejemplo, hace muchos años que empezó a haber. Y la verdad que una vez que hay, es muy difícil de erradicarlo. Así que ha vuelto a comisión, pero por algunas cuestiones técnicas que tenemos que resolver y seguir tratándola, seguramente, la semana que viene. ¡Gracias!